Saber, del cine y las mejores series, te lo cuenta Daniel Bresan, al estilo sábado. Bien, te estábamos esperando con ansias, Dani Bresan, porque nos dejaste allí picando, picando el tema de las series. ¿Estamos de vuelta? Sí, aquí estamos. Bueno, porque hace una semana muy movida para el universo de las series. Tenemos que decir que el día 12, lo que hemos hablado durante casi todo el año, llegó. Que era el lanzamiento de la plataforma Disney+, o Disney+. Solamente está disponible para los Estados Unidos, para Nueva Zelanda, para los Países Bajos y Australia. Se habla que a mediados del año 2020 va a estar disponible para parte de Europa y para finales de 2020, principio de 2021, para Latinoamérica. El servicio tiene un costo de 7 dólares mensuales o 70 dólares anuales. Es decir, que te ahorra justamente un par de meses si pagas, si haces el pago de manera anual. Habrá que ver también que cuando llegue aquí a la Argentina, la tarifa no esté atada al dólar, sino que tal vez pueden hacer, como hizo la gente de Netflix, una tarifa plana y que va aumentando, pero no de acuerdo a lo que aumenta el dólar. Si no, hoy por hoy, mucha gente que tiene Netflix hubiera dado de baja a su membresía por el hecho de lo que subió el dólar luego de las elecciones PASO. Entonces habrá que ver cómo llegará a Disney+. Que ya, el primer día que lanzó su plataforma, presentó problemas, presentó problemas de conectividad. Imagínense que para los Estados Unidos, mucha demanda para, más que nada, la serie de Star Wars, la primer serie live action de Star Wars de Mandalorian, que se presentaba el capítulo 1, justamente el día 12, que se lanzaba la plataforma, no se pudo ver. Pero hay un récord que ha justamente marcado esta serie, y es que ha sido una de las series más hackeadas del año 2019. Porque pasó algo muy gracioso. Por ejemplo, vos podías ser usuario de Disney+, en Nueva York o en Washington, y no tenías acceso a ver la serie. Le dabas play, como le das en Netflix, y te decía que estaban con algunos problemas técnicos y no la podías reproducir. Sin embargo, se filtró ese capítulo en la web, y gente de todo el mundo lo pudo descargar vía torrent, y lo pudo ver hasta antes, y gente en los Estados Unidos que paga la membresía, gente lo pudo ver en todo el mundo gratis, antes que la que tiene Disney+. Así que, algo seguramente a resolver. Anoche ya se presentó el segundo capítulo de esta serie de Mandalorian, que, les decía, ha puesto el servicio de Disney, que ha comprado la franquicia Star Wars, todo lo que tenía a disposición para que sea una serie que funcione. Con el chileno Pedro Pascal como protagonista, Pedro Pascal lo tenemos de Game of Thrones, en una escena que ha quedado tal vez icónica en lo que es el universo Game of Thrones, o de todas las temporadas, una de las escenas más recordadas, cuando peleaba con la montaña para liberar a Tyrion Lannister, y tiene un trágico final. Pedro Pascal, bueno, no vamos a ser muy explícitos, porque por ahí es un poco fuerte la escena, pero todo el mundo la recuerda con su batalla con la montaña. Entonces, tenemos a Pedro Pascal, tenemos a la dirección y al guión de Jon Favreau. Jon Favreau este año fue el director del Rey León, para que se den una idea de lo que le están asignando a este director, que lo mencionábamos, es el actor que hace de, podríamos decir, de chofer de Tony Stark en la saga de Avengers y en las películas de Iron Man. Bueno, el mismo chofer, él es Jon Favreau, que ya tiene muchas películas como director, que le está yendo muy bien detrás de las cámaras, y le están asignando por ahí los proyectos más jugosos, más suculentos, con mayor presupuesto, están siendo asignados a su nombre. El capítulo uno nos mostró esta historia de los mandalorianos, así se llaman estos personajes, que ya los habíamos conocido un poco en lo que son las series animadas de Star Wars, en Clone Wars y en algunos juegos de video, que también van haciendo a la historia global de Star Wars. Esta serie se sitúa luego del episodio 6, el retorno del Jedi, y en la previa de lo que es el episodio 7, que vimos hace algunos años, con el despertar de la fuerza, luego con los últimos Jedi, y ahora en diciembre, muy poquitos días, el 19, se va a estrenar el ascenso de Skywalker, cerrando esta saga de nueve películas de Star Wars. Tuve la oportunidad de ver el capítulo uno, hoy seguramente voy a ver el capítulo dos de Mandalorian, te van presentando un capítulo por semana, es, para que se den una idea, un western ubicado en el universo Star Wars, porque tranquilamente podría ser una película de Clint Eastwood de los años 70 o 60, y con todas las características de lo que tiene el cine western, es decir, mucho bar, mucho cazarrecompensas, animales que son, que hacen las veces de caballos, pueblos desérticos, lugares desérticos, así que esta serie centrada en The Mandalorian, que es justamente el protagonista un cazarrecompensas, la ha presentado Disney Plus, y es uno de los grandes, grandes lanzamientos del año. Bueno, seguimos adelante en lo que es universo de las series, porque también traemos algunas noticias, porque no todo gira en torno a Disney, y en esta oportunidad también tenemos que hablar de el Marginal 4, ¿sí? Porque Marginal 4 se había hablado que en un momento iba a llegar en el año 2021 por los distintos compromisos que tenían los actores que la protagonizan, pero se adelantó, se adelantó de acuerdo a todo lo que ha generado esta serie tanto en la TV pública como en Netflix, porque realmente este drama que se centra en la vida carcelaria en el penal de San Onofre, en Buenos Aires, sigue conquistando espectadores todos, todos los fines de semana, bate récord de reproducciones en Netflix Argentina, así que, bueno, sus creadores dijeron, no podemos dejar pasar tanto tiempo, y ya se adelantó que su regreso, la temporada número 4 va a ser en el 2020, el actor que va a tener más visibilidad va a ser Juan Minujín, protagonista de la temporada 1 del Marginal, y bueno, y también este año lo tuvimos en la tira de Telefección Días para Enamorarse, así que, es una buena noticia, porque a muchos les quedaba muy lejano casi un año y medio esperar por la cuarta entrega del Marginal, como se acomodaron los tiempos de Juan Minujín, que era el principal, la principal traba que tenía el Marginal para no rodar durante este año 2020, pudo acomodar sus tiempos y pudieron adelantarlo, así que, tendremos una vez más a los Borges y a todos la banda del penal de San Onofre antes de lo que estaba previsto. Bueno, también vamos a hablar de que en muy poquito tiempo se viene la Argentina Comic Con, va a ser del 6 al 8 de Diciembre, esto es en Costa Salguero, en Buenos Aires, en donde toda la industria del cine, de las series, de los cómics, de las novelas gráficas, presentan su nuevo material, y el día 7 de Diciembre, sábado 7 de Diciembre, en Costa Salguero, va a estar invitado nada más y nada menos que Henry Cavill, Henry Cavill es el último Superman, ¿no? el último actor que le dio vida al hombre de acero que estuvo en la película Batman, justamente, versus Superman, el origen de la fuerza, y tenemos que decir que va a estar presente hablando con la prensa y con algunos fanáticos, una gran, gran visita para la Argentina Comic Con, trayendo un personaje o un actor de primer, primer nivel, pero justamente también viene a ser referencia a The Witcher, esta serie que ya fuimos adelantando, que falta muy poquito para su estreno, se habla entre comillas que va a ser la Game of Thrones de Netflix, que todavía no hemos visto un capítulo pero que tiene un presupuesto enorme por detrás, y ya fue confirmada su segunda temporada sin haber estrenado la primera, esto es lo gracioso, ya tiene confirmada la segunda temporada, como decíamos con Henry Cavill como protagonista, pero no saben cómo le va a ir a la primera, bueno, obviamente tienen más que confianza en este proyecto, la gente de Netflix es lo que mucha gente está diciendo que viene a destronar a nada más y nada menos que a Stranger Things como la serie más importante de la gran N roja, hablamos de The Witcher, bueno, esta semana se conoció que la serie que todavía no se lanza ya está confirmada en una segunda temporada, esto entre paréntesis es algo que se veía venir porque se habla que van a ser alrededor de 6 o 7 temporadas de Witcher, así que era un poco raro que se perdiera solamente en la primera, que no tuviera segunda, pero ya está confirmado todo. Bueno, y por último vamos a hablar de los creadores de la casa de papel que vuelven a trabajar, que vuelven a poner un proyecto en Netflix, pero esto nos llama la atención a los argentinos porque la protagonista va a ser Lali Espósito, así que Alex Pina cosechó, bueno, prestigio a nivel internacional gracias a la casa de papel, el año pasado, el querido Alex que es oriundo de Pamplona, por ejemplo, también estrenó en Netflix una ficción llamada White Lies, Mentiras Blanca, que no anduvo también. Bueno, también ahora el creador de Vis a Vis tiene entre manos la producción de esta serie, como les decía, Sky Rojo, lo anunció todo en su cuenta oficial de Twitter de Netflix España, bueno, y según lo que han confirmado esta gente de Netflix España, la trama se va a centrar en tres trabajadoras sexuales que huyen por carretera luego de escapar de un club en el que vivían y una de esas protagonistas va a ser nuestra Lali Espósito que más allá de los gustos musicales de cada uno hay que decir que es un artista que se ha posicionado podríamos decir en los primeros planos de la música internacional porque ya ha tenido shows en gran parte de Europa, en los Estados Unidos y es una artista que va creciendo día a día y ahora llega a nada más nada menos que a Netflix a producir una serie a trabajar una serie producida por Netflix y con un director un creador que todo lo que toca pareciera tiene una varita mágica y lo hace oro hablamos que de la casa de papel y nada más y nada menos que vis a vis así que hay muchas expectativas puestas en Alex Pina que va a contar en su elenco de su nueva serie como decíamos Sky Rojo con Lali Espósito así que bueno a tener en cuenta a seguirla a Lali a ver cómo va a estar en esta nueva serie española que se está trabajando bien y que eso empieza a rodarse ahora en noviembre eso Dani ¿no? para el próximo año ¿será? sí, sí, sí está muy pronta a arrancar su rodaje y se espera que se estrene en el año 2020 ya informó que la serie va a tener dos temporadas cada una con ocho episodios y esto es lo llamativo porque Netflix lo está haciendo mucho son episodios de 25 minutos hay muchas series que tienen episodios muy pero muy cortitos son muy series fáciles de ver fáciles de llevar y esta va a ser una de ellas así que Sky Rojo va a tener 16 capítulos de 25 minutos cada uno y la primera temporada va a llegar en 2020 bien de un gran creador Alex Pina que ha traído series como La Casa de Papel Vis a Vis como vos decías que realmente han sido buenas series así que bueno habrá que ver qué es lo que pasa habrá que ver así es muchas muchas a ver las series españolas hoy por hoy creo que más allá de las grandes producciones de los Estados Unidos son las que más se invierte las que más presupuesto tienen y a las que más se le hace foco también en las que la crítica está esperando cada vez más entonces han puesto la vara muy muy alta tanto con La Casa de Papel Vis a Vis entre otras las Chicas del Cable y seguimos podemos seguir un largo rato hablando de series españolas en Netflix entonces creo que tanto Alex Pina como la gente de Netflix España no va a dejar que sea un producto de baja calidad sino que van a poner todo de ellos para que esto funcione y por último lo mencioné recién porque la semana próxima ya llega de Irishman película de Martin Scorsese la primera que hace Martin Scorsese para Netflix es una película de Martin Scorsese para Netflix esto hay que ponerlo en contexto todo lo que significa Netflix en el universo del entretenimiento estamos hablando de Martin Scorsese uno de los más grandes directores de todos los tiempos y que trabaje con la plataforma de streaming es un mensaje para por dónde va la industria del cine de aquí en más y junta nada más y nada menos que Al Pacino Robert De Niro Joe Pesci y se van nos van a contar la historia del sicario que trabajaba y que luego de un tiempo confesó haber participado en la desaparición del del sindicalista Jimmy Hoffa uno de los grandes misterios en la política de los Estados Unidos ya que nunca apareció el cuerpo de Jimmy Hoffa entonces es una historia más interesante les contaba antes más de tres horas casi tres horas y media en lo que es una de las grandes candidatas también a pelear por la mejor película del año 2019 bien la oscuridad de los hombres regresa sí 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 bueno aparte con un tridente que ya lo hemos visto en Casino en Goodfellas que a varios hemos visto trabajar en El Padrino así que siempre con el mundo de los gangsters y de los mafiosos estas tres caras son hiper reconocibles y seguramente no nos van a desaudar seguramente que no no ese trío seguro que no Dani se escucha una vocecita por allí atrás que te reclama así que en este quiero contar que se ha comportado muy bien Felipe sí porque en este instante me está poniendo el auricular él en la oreja mi vida ha estado todo todo el informe conmigo en brazos me ha estado haciendo algunos masajes en la cara se ha portado bien no ha llorado no ha hablado está jugando con la cara de papá así que le quiero agradecer a Felipe que me haya permitido hablar como corresponde con tranquilidad con todos los seres así le llevamos todas las novedades claro que sí y lo escuchábamos así como de fondo pero nada nada que molestar a mi vida así que bueno arranca ahora Dani y papá ya tienen un fin de largo para disfrutar de eso fin de semana largo fin de semana largo para disfrutar de los chicos por supuesto que sí Dani un placer haberte tenido en este estilo sábado aquí por Ciudad FM que tengas un buen fin de semana que puedas descansar y disfrutar de tus peques muy bien chicos gran fin de semana para todos como siempre un placer acompañarlos y esperas hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado